¡Ahhh! Otra vez De Yagú Meado Gente con pelucas raras Que tienen presidencias Tú puedes ser mejor Y yo quiero ser mejor Que esta basura Cara dura, cara dura ¡No! Caemos todo el puto mundo ¡Vuelta Copenhague, vámonos! ¡Veite, veintiuno, por favor! ¡Arroz a la cubana! ¡Se come bien en casa! ¡Veite, veintiuno, por favor! ¡Vuelta Copenhague, vámonos! El pan de la mañana Todo el mundo a la basura Última estación No tenemos No tenemos más opción Que quitar a esta gentuza Que no tiene compasión Por la gente que está a su alrededor ¡Veite, veintiuno, por favor! ¡Veite, veintiuno, por favor! ¡Arroz a la cubana! ¡Arroz a la cubana! ¡Se come bien en casa! ¡Veite, veintiuno, por favor! ¡Vuelta Copenhague, vámonos! El pan de la mañana ¡Todo el mundo a la basura! ¡No! ¡Caemos todo el puto mundo! ¡Vuelta Copenhague, vámonos! ¡Veite, veintiuno, por favor! ¡Arroz a la cubana! ¡Se come bien en casa! ¡Veite, veintiuno, por favor! ¡Vuelta Copenhague, vámonos! ¡Vuelta Copenhague, vámonos! El pan de la mañana ¡Todo el mundo a la basura! ¡No! ¡No! ¡No!